¡Venga! La cara Lo sé, pero lo suyo Es que se me han dado en tuya Si me pasa hoy Le maras cuando quieras había pobre Le maras que mañana Jajaja Es que me viste la narra Y yo voy No hay que ser No voy a pasar Y yo voy a pasar Y yo voy a pasar Si te cantaba Y yo voy a pasar Y yo voy a pasar Tienes que ser Y yo voy a pasar ¿Qué es lo que pasa?